A quienes hoy reciben la casa, seguramente deben estar sumamente emocionados y no es para menos. Obtener la casa, obtener la vivienda propia, es uno de los momentos más importantes de la vida. Pero los sueños que tenemos para llegar a concretarlos se hacen con administración y gestión, no son gratis, se requieren dinero. Los que no nacieron en una cuna de oro y los que no nacimos en una cuna de oro, porque me incluyo dentro del 85% de los mendocinos, no pueden acceder a la casa propia si alguien no les apalanca el financiamiento. La mayoría de la gente obviamente quiere pagar por su casa, no que se la regalen. Necesitamos una buena administración en el antes de la casa, en el durante de hacer la casa y en el post de hacer la casa. Cuando hay que pagarla, cuando hay que armar el circuito virtuoso de que el que no tiene casa, del que accede a la casa, financia al que no tiene casa. Y ese circuito virtuoso de Mendoza y del IPB se perdió. La mala administración ha ido que se licúen las cuotas, que se baje el financiamiento y que no paremos de hacer casas como necesitamos hacer en forma permanente. Cada cuatro años de gobierno deberíamos hacer entre 10.000 y 12.000 casas para cubrir el crecimiento vegetativo. Y en mi gobierno vamos a lograr entregar efectivamente, darle la casa como se la estamos dando a ustedes, solo a 7.500 personas. Pero el gobierno anterior entregó 5.000 y el anterior 5.000 también. O sea que venimos con un retraso de los anteriores. Pero en mi gobierno lo hemos estabilizado. Y de estar muertos por inanición el IPB en el primer año, hoy estamos entregando 3.000 casas en el año, casi 3.000 casas, y estamos ya en el nivel 3 por 4, 12 óptimo de lo que debemos hacer en cuatro años. Tenemos que persistir en una política de buena administración, donde no se licúen las cuotas, donde lo hagamos en tiempo y en forma. No es tirado en el tiempo cuatro años para hacer un barrio, como ha pasado. Este lo hemos hecho en exactamente menos de un año de construcción, después de muchísimos años en Mendoza.